¡Buenos días! Afortunadamente es viernes y ¡que toque doble! Hoy prepararemos una ensalada de mango, camarones y aguacate, un queso fundido verde con chorizo y una deliciosa pasta con pollo con jitomates deshidratados. Además, platicaremos de la cerveza artesanal. ¡Sonríe! ¡Es viernes! ¡Y cocinemos juntos! ¡Comenzamos! ¡Bravo! 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 ¡Hoy venimos! ¡Mucha energía! ¡Mucha energía! ¡Sí, señor! ¡Hey! 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 ¿Cómo está? ¡Ah! ¡Hola! ¡Perdón que los interrumpan! ¡No, Manny! ¡Buenas tardes! ¡Qué gusto que nos acompañen! ¡Y hoy que cocinemos juntos! ¡Es un placer, la verdad! Estoy rebanando mi delicioso mango porque vamos a una ensalada espectacular, fácil de hacer, sencillita, rica, fresca, miren nada más. ¿Usted qué cree? ¡Ay, qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira qué bonito! Porque como no los quiero así, necesitamos sacarlos. ¡Ay, ay! ¿Es bruno? Ese es como, no, es dado mediano. Es dado mediano. Muy bien. Y voy a empezar a hacer una deliciosa ensalada. Fíjense muy bien, de aguacate con camarón y cuscús. Yo creo que mis paquetes están listos. Va a haber la sorpresa que le voy a dar aquí. Y bueno, necesitamos tantita agua, cuscús, que es esta sémola de trigo. Vamos a hidratarla. Vamos a mezclarla con un tenedor. Ya me dio. Sí, corazón, por favor. Rápidamente. Se hidrata muy rápido. No está cocida, hago la aclaración. Se va a cocer con la humedad que le van a dar nuestras espinacas y nuestros camarones. Muy bien. ¿Ok? Ok. Y ya tenemos un aguacate. Necesitamos un aguacate también. Te voy a pedir un gran favor. ¿Qué quieres, miren? ¿Puedes hacer tú la ensalada? Sí, claro que sí, Manny Muñoz. Voy a necesitar. Deje por una cucharita. Ok. Aquí te pongo el mango. Gracias, Manny. Primero, ¿va a ser en el mango o en el bol? Va a ser en el bowl. En el bowl, sí. Ponle, por favor. Mango primero, el que cortó Manny. Muy bien. ¿Vas a poner el chilito verde? Sí, miren. Aquí está. ¿Vas a poner cilantro? Cilantro. ¡Qué rico! Y tomate. Muy bien. Muy bien. Jugo de limón. Cebolla. Bien picadita, señora. ¿Verdad? Muy bien, Manny. Me llevo todo. Sal, Manny. Sal. Sal. Salesita, salesita. Vamos a poner. Y ahí te va el aguacate. Muy bien. En daditos medianos. ¿Ya estás lista? Ya ahorita lo voy a integrar, Manny. Ok. Muy bien. Listo. Ahí está ya lista. El engendro de Randy nomás me ve. El engendro de Randy, así como, a ver qué más hace. Velo, velo, velo. Bueno, ahora, fíjese bien lo que voy a hacer. Primero vamos a poner a cocer nuestros camarones. ¿Qué necesitamos para saber que un camarón está bueno? Debe estar muy fresco. No debe oler absolutamente nada. Ahora, cuando tiene el caparazón puesto, hay que tocarlos, sentirlos y ver que están firmes al tacto. La colita, cuando tiene colita o cabeza, deben estar firmes y pegados al cuerpo. Lo único que hicimos nosotros fue abrirlo y quitamos el tacto digestivo y estamos listos. Ahora, necesitamos una hoja de papel aluminio. Que ya está ahí. Doblada, por favor. Vamos a doblarla. Vamos a poner una cama de espinacas. Fíjate muy bien. Sí, Manny. Aproximadamente unas dos tacitas. Bien puestas. Vamos a poner el cuscús. Este cuscús lo vamos a dividir en cuatro. Sí. Porque son para cuatro personas. Sabe bien rico el cuscús. A mí el cuscús me encanta. Por favor, si no encuentran cuscús, que lo podemos encontrar en cualquier súper ya. Le voy a decir dónde lo puede encontrar. Podemos sustituirlo por trigo. Lo puede sustituir por trigo. Y hacer el mismo procedimiento. Estoy quitándole las moronas. No quiero que tenga moronas. Nada más esté hidratado. No está cocido. Aguas. ¿Ok? Ok. Vamos a poner, vamos a dividirlo en cuatro. Ahí está. ¿Estamos listas? Sí, Manny. La humedad que le va a dar el camarón. ¿Cuántos camarones? Cuatro. Tres. Cuatro. Cuatro. Muy bien, cuatro. Muy bien. Vamos a poner nuestra salecita. Ay, qué rico. Sal. Sal suficiente. Sal suficiente. Ahora, exactamente, vamos a... Envolver. Envolver. Ahí está. Qué ricura, qué bárbaro. No me quiero imaginar este. Gracias. ¿Qué va a qué van a ser? Y esto lo vamos a poner al grill. ¿Cuánto tiempo, Pro? Nada más unos diez minutitos. ¿Ok? Ahora, ya tenemos todo esto listo. Imagínense que hicimos todos los demás. Vamos a levantar nuestra mesa porque les voy a decir lo que vamos a hacer. A continuación. A continuación. Ya tenemos lista nuestra ensalada. Sí. Tómele close, por favor, porque está buenísimo esto. No, pásame la ensalada que hiciste, ¿para qué te vayas para allá? La tarda hace tanto en hacerlo. Es cierto, ¿verdad? Miren nada más. Mmm. Qué delicia. Diez minutos. Diez minutitos. Nuestro cuscús está perfectamente bien cocido, perfectamente bien todo. Y ahora, creo que nos resta. Ándale, lo fresco. Exactamente. Vamos a ponerle suficiente ensalada. Y encima. Una receta muy fácil, muy rica para esta temporada primaveral. Esto es muy importante, hacerle como unos dobleces, para que ninguno de los comensales le vaya a tocar ningún papel aluminio, por favor. Ok. Entonces, aquí ya podemos ver, hasta como en forma de platito. Mmm. Y nada más, qué rico. Ya lo saben. Esto es Cocinemos Juntos, con recetas sumamente rápidas para este fin de semana. Vamos a un corte comercial, así que no se vaya. Continuamos. Esto es... Cocinemos Juntos. ¡Oteris! ¡Bravo! ¡Qué rico! ¡Qué bueno que continúa con nosotros, porque vamos a hacer una deliciosa pasta con pollos y tomates deshidratados, queso azul y piñones, todo eso. Pero vamos a poner tantito de nuestro aceite. ¿Te acuerdas que hicimos este aceite con acosotizados? Sí, de acuerdo. Y es así para tenerlo guardadito y todo. Exactamente. Sí, ya sale de escena. Muchas gracias. Vamos a mezclarlo, vamos a ponerle sal, porque hacen... y yo volteo. Ay, no lo sé, estos niños, Dios mío, no lo sé. Miren en qué terminó mi pimientero. Si alguien me quiere pegar un pimientero de ese tamaño... Vamos a mezclar perfectamente. ¿Eso no va a ser buenísimo? No, claro que no. Pero me sentí como ese que estornudaba mucho en la película de Blanca Nieves. Este, el enanito. Vamos a poner nuestro pollo en sus ajitas de pollo al grill. Recuerden, señora, tocar el pollo, nos lavamos con clorito. Muy bien. Por la salmonela. Muy bien. Lo digo siempre porque nunca faltará... Siempre que lo digamos, nunca faltará quien no lo sepa, ¿verdad? Claro, corazón, siempre. No tenemos que saber todo en esta vida y me parece muy buena idea lo que acabas de decir. Siempre es necesario repetir a la gente que nos sigue. Seguramente lo sabe, pero seguramente hay mucha gente que... Que no lo había oído. Exactamente. Yo tengo pasta cocida previamente, tengo pasta corta. Las pastas cortas son las chiquitas, las pastas largas son los espaguetis, los cabello de ángel, cabillatele, fettuccinis. Y bueno, necesitamos albahaca. Vamos a picar albahaca. Finamente. Necesitamos previamente tenerla picadita antes de empezar a cocinar porque es una pasta que se hace muy rápido cuando tenemos ya la pasta cocida. Aquí tengo un tallito que no me interesa tener este tallito, si me fue. ¿Ok? Ok. ¿Estamos listas? Me faltan unas cuantas horquitas acá que no podemos desperdiciar. Y vamos a picarlas nuevamente. ¿Cómo ves? Muy bien, Manny Muñoz. Me encanta el olor de la albahaca. Huele sumamente fresco. Me encanta como huele y me encanta a lo que sabe. A lo que sabe. Fíjense que nada más en su casa, cuando no tengo ganas de cocinar en la tarde... ¿Qué haces, Manny? Hago unas rebanadas de jitomate fresco, tantito queso hasta panela y acompañado por la albahaca. Es una delicia. ¿Cómo no? Miren nada más. ¿Las fajitas? Las fajitas están empezando a cocerse. Deliciosas. Las vamos a ir volteando conforme se va a hacer nuestra deliciosa pasta. Ya tenemos todo. Tenemos el jamón sardón, te la vamos a dar a picadita. Tengo mi aceite, está muy caliente en mi sartén. Vamos a bajar la temperatura muy bajita. Voy a agregar jitomates deshidratados al sol. Va a estar muy rápida. Va a estar una pasta muy rápida, muy fresca. Vamos a agregar ajo. El centro está muy caliente, por eso estoy haciendo mis ingredientes a un lado. Cuando usted le pase esto, por favor, hágalo así. Tengo pasta. La puse a cocer por unos cuantos minutos, leí en instructivo y es una pasta buena. Nada más la puse a cocer con tantita agua, bueno, con suficiente agua, perdón, y tantitita sal. Me parece deliciosa. Mira cómo se va pintando la pasta. Está deliciosa. No puedo dejar de mover porque mi sartén estaba caliente, entonces necesito que te... Gracias, corazón. Ya, ¿vale? Ya. Vamos a poner caldo. Y el caldo me va a ayudar para bajar temperatura. Miren qué rico. Vamos a poner el queso azul en este momento, con la ayuda del calorcito y del caldo. Se me va a empezar a deshacer y me va a quedar una salsa de queso azul. Se me está haciendo agua la boca. Me parece muy rico. Me parece delicioso, Manny. A mí también. Me encantan las pastas. Me gustan todas sus combinaciones, ¿no? A mí también. ¿Cómo va nuestro pollo? Vamos a darle una pequeña volteadita. Debe estar muy bien cocido el pollo. Recuerden que es lo que tenemos que tener de checar. Que esté perfectamente bien cocido. Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Te antoja? Muchísimo, Manny. Mucho, mucho. Ese jitomacito deshidratadito también se me antojó mucho. El jitomate deshidratado viene en lata y lo podemos conseguir en cualquier súper. Tiene un precio muy económico. Hay una empresa que se llama San Miguel que lo trae a México, de San Miguel de Allende. Y lo trae a muy, muy buen precio. Acuérdense que si vamos a consumir algunos productos de lata, debemos consumir productos nacionales. Muy bien. Vamos a poner albahaca de una vez. De una vez la albaquita. Albahaca, ¿no? No te lo lleves. Vamos a aplicar un ratito. Jamón serrano, miren nada más. Wow. Esto está empezando a tomar un color delicioso. ¿Verdad? ¿Qué tal? ¿Listo? Ya, mi amiga. Ahora vamos a agarrar churritos de jamón serrano. Le puedo quitar el exceso de grasa. Ajá. Deja en lo más puro. Lo más puro. ¿Listo? Nuevamente hacemos un churrito. Esto ya se le ha puesto. Esto me lo puedo comer yo. ¿Está deshidratando jamón serrano? Es un proceso de deshidratación, sí. Ajá. Pero es un proceso de maduración. Ah, ok. De una pierna. Muy bien. Este, hay, es un proceso muy complicado. Yo no me lo sé muy bien porque lo que voy a aprender. Ah, es largo. Y lo leo, y lo leo, y lo leo, pero el jamón de jagugo, los animales se tienen que alimentar a base de pura avellana, por ejemplo. De puras cosas ricas. Por eso es el sabor y por eso es el costo, ¿no? Sí, claro. Ahí están los de las cinco jotas, ¿no? Que es tan importante. O sea, que es algo muy extenso. No, es un tema muy interesante que nunca debíamos de plantear, platicar porque hay jamones serranos ya muy económicos. Antes también teníamos la creencia de que el jamón serrano era muy caro. Ahora, hay jamones serranos desde 150 por ser kilo, ¿no? Y a buen precio. ¿Listo? ¿Listo? Jamón serrano. Listo. Esto se ve. Gracias, corazón. ¿Por qué corté tan finamente nuestro delicioso... Ay, mi reina de pasajeros. ¿Qué quieres, mi reina? La blanca, por favor, porque la roja creo que anda por allá para cortar nuestro pollito. Vamos a seleccionar pollos previamente ya cociditos. Vamos a checar. Ah, ¿por qué? Porque la pasta corta es pasta corta y no quiero que todo sea el mismo tamaño, mi querido chuchis. Perdón que me saliera ese tema. Entonces, no quiero tener unos largos. Le damos espagueti y lo cortaremos más larguito. Pero como esto es pasta corta, lo vamos a cortar chiquito. ¿Ok? Vamos a ver este. Listo. Este yo creo que ya no va a estar. Este tampoco. Este yo creo que ya está bien más. No, este ya no está. Pero todavía le falta. Todavía le falta. Podemos saber que está porque se rebanan fácilmente. Todavía le falta. Bueno, ya está. Sí, ya. Qué rico platillo, mamá. Me parece que tiene de todo. Muy nutritivo. Este yo creo que también está. Pero muy sabroso. Muy sabroso, ¿no? La verdad. Aquí está nuestro pollo al grill. Vamos a agregarlo a la pasta. Ahora sí mezclamos. Mira qué rico quedó esto. Es una combinación perfecta. Así es. Sí, razón ya. ¿Listo? Vamos a servir. Nuestro plato de pasta ya está listo. El plato de pasta es este plato grande. Sazonamos. Pusimos sal. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿O no? No, ¿verdad? Miren. Pero el jamón serrano. Eso, es lo que decía Adal. El jamón serrano tiene sabor. Ya voy aprendiendo. Sustituye la sal. Puede sustituir la sal. Y un bolillo. Vamos a poner unos cuantos piñones. Ándale. Un toque, ¿por qué no? De tantito aceite de oliva encima. Y por si le hace falta tanta sal. Ya la ponemos. Unos plantitos de sal, de sal de grano. Ah, no, no, no. Pimienta. Pimienta. Una receta muy fácil, muy rica para estos días de calorcito. Un platillo completo para este fin de semana. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es... ¡Cocinemos juntos! Así es. No sabemos si la grifera de cerveza y hacer pan es lo mismo, nada más que con mayor o menor cantidad de agua. Ok, muy bien. Aquí tenemos malta de cebada. Esa es la malta. Yo la quiero conseguir y quiero que la gente la conozca, por favor. Esa es la malta. Ah, mira, más fácil. Ahí está. Ahí está. Ahí lo podemos ver. ¿Qué es la malta? La malta es el grano germinado de la cebada. De la cebada. La empieza a humedecer, empieza a sacar el tallito y es cuando el grano suelta todos los almidones, todos los azúcares. Ok. Y esos azúcares son los que se fermentan. Ok, muy bien. Si la quieren morder... Ajá, yo la quiero morder. Sí, muérdala. La pueden probar. ¡Está rica! Está rica. No tiene alcoholito, vamos a ponerla. Ahora, esta es una malta caramelo. A ver, vamos a ponerla aquí. Dependiendo del color de la malta, es el color que queda la cerveza. ¡Ah, qué interesante! ¡Oh, a ver, están aquí muy atentos! ¡Este es la malta caramelo! ¡Bien, Adama! ¡Bien, Adama! Pruébanla, sabe completamente diferente. Y aquí está la malta café. Gracias. Mientras más tostada esté, más intenso es el sabor. Me gustó más esta, ¿eh? Yo soy muy tostada, mira, y más intenso es mi sabor. Ahora, también pueden hacer galletas o panes con la malta. ¡Ay! Esta está madurita. No, y ahorita que pruebas, esta está buenísima. ¿No tiene chamoy? ¡Ay, no! Prueba esta grasanta. A ver, mi niña. ¡Llama! Grasa. ¡Uy! Está muy buena esa. Y lo que está sacando Alejandro es la flor del lúpulo. ¡Ah! ¿Y eso qué es? Perdón, mi ignorancia. Esta flor es la que le da el amargor a la cerveza. ¡Ah, ok! Además, si quieres, puedes probar una hojita. Una hojita, voy a probar esta hojita. Bueno, me estén probando todo aquí estos chicos. Está muy suave el amargor de este lúpulo. Hay unos amargores que eran más fuertes. Están muy buenos, más fuertes. Más fuertes. Esto es lo que le da lo amargo a la cerveza. Sí, exacto. Y estos son lo que le dan el color, el cuerpo y también la parte del alcohol. Ok. Junto con la levadura. Entre más un cron, más densa, más... No necesariamente. No. Ok. Depende de la concentración de los azúcares al momento de prepararlo. Cuando yo pido una cerveza oscura, ¿está hecha con esta? En una proporción. Ok. No necesariamente debe de ser toda. Ok, pero sí es la diferencia de una clara. Sí. Ok, ¿esta clara a lo mejor está hecha con esta? Sí. Esta, ok. Esta marca. ¡Ay, mira lo que se me va a prender. ¡Ay, mira! Sí, porque ya depende de diferentes cervezas. Muy bien. Mira, te voy a platicar un poquito. A ver. A ver. La receta de esta. Esta lleva malta pilsner, que es la que por aquí probaste y trae malta de trigo. No trajimos malta de trigo. Ok, no importa. Pero trae esas dos maltas. Ok, muy bien. Esta, que es de café, trae malta negra y malta chocolate. Malta chocolate. ¿Y dónde sacan la malta chocolate? Es dependiendo el color que le van dando. Es una malta más tostada. Más tostada. Más tostada. Ok, y yo voy a probar todas las cervezas. Sí, Manny Muñoz. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, Manny Muñoz. Para que nos des un riñón. Ahora, aquí acabamos de servir la primera cerveza. Esta cerveza es... Es una tipo Lager Pilsner. La marca es Escollo. A ver. ¿A qué sabe? A cerveza de malta. Me gusta el sabor. Amarguita al final. Está como dulcecita. ¿No? Esta es de... 100% malta de cebada. Malta. Malta de cebada. O sea, la más clara. Sí, sí es. Y esta tiene 5, 5 grados de alcohol. No es ligera. ¿Cuántos grados tiene la cerveza? Va dependiendo del estilo. Bueno, puede ir desde 2.5 hasta 19 grados. Hemos encontrado algunas cervezas. ¡Guau! ¿Una cerveza alemana, por ejemplo, puede ser? Escocesa. 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 ¡Guau! ¿Quiénes son los que realmente dieron a conocer la cerveza al mundo? Porque muchos tenemos de idea como que los alemanes. ¿Serán? No, es desde mucho más atrás. O sea... No, pero ya a nivel ahorita. A nivel ahorita parece que los alemanes siempre están con sus Octoberfest y salen las cervezas. Bueno, prácticamente la cerveza Lager se dio a conocer en la Revolución Industrial. Ok. Porque es cuando se crea la refrigeración. Muy bien. Está el ferrocarril y transportan la cerveza en vagones refrigerados y se va directo. Es cuando se pone de moda la cerveza fría. Ah. Pero la cerveza durante miles de años no se tomó fría. No se tomó fría, se tomó a temperatura. Ok. Se tomó a temperatura ambiente. Ahorita les voy a servir una cerveza que es de trigo. De trigo. Y esta es de trigo. Si usted cree, si usted ve que no llegamos al chorizo. ¡Ay, qué razón, Manny! Manny, no todo es más. Con chorizo, ya supo por qué, señora. A ver. No, yo ya no quiero, Manny. Creo que acabas de decir, estuvo muy fuerte. Porque además... Yo ya no quiero, Chela, ¿eh? Ya no quiero reír. Ya me asustó, Manny Mundo. ¡Uy, qué diferente! Que el torito, dicen que la vaquita nos va... ¡Ay, no se han chinacido! Esta está riquísima. Sí, de trigo. Esta es... Ah, ok. La etiqueta, qué bonita son las etiquetas últimamente. ¡Ay, qué rico está! Oye, está muy rica. ¿De malta de trigo? Sí. ¡Wow! Muy rico, ¿eh? Esta de qué marcas... Bueno, no quiero decir muchas marcas, pero esta es de dónde provienen, por ejemplo. Esta viene de Mexicali. Mexicali. ¿Las mayoría son mexicanas? Sí. Todas son mexicanas. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bendición! Sí, sí, nosotros somos una tienda virtual, donde puedes encontrar toda esta gama de cervezas. Perfecto, muy bien. Esta cerveza es una champaña. ¡Ay, mira, Manny, es una champaña! Casi, casi. Este estilo es una especialidad belga. Ok. Y lo que van a notar al probarla es un aroma muy intenso a pan. ¿A pan? ¿A pan? Ay, sí, sí, huele muchísimo. ¡Qué bruto! A ver, Manny, apúrate. Pásame la... ¿Qué es? No vamos a llegar, Manny. No vamos a llegar al chorizo. A ver, tú choriza. Lévalo. Oye, esta está muy rica. Fondo, 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 fondo. Es cata de cervezas, no es fondo de cervezas. Ay, qué rica, Manny. Ay, o sea, ¿con qué horas estás destapando? Con su anillo destapador. Miren, por favor, tómenlo, porque esto está maravilloso. Está padrísimo esto. Miren, ahí está el destapador. ¡Ole! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué agilidad! ¡Está padrísimo! Bueno, algo que les quiero enseñar. A ver, ¿qué es importante? ¿Cuál es la forma correcta de servir una cerveza? Muy bien. Esto también es muy importante. Primero, por favor, siempre tomen la cerveza en vaso. No me vas a dejar mentir. El 60% del sentido del gusto depende del olfato. Claro, por supuesto. Cuando tenemos gripa, no nos sabe nada. Nada, absolutamente nada. Cuando se toman la cerveza en botella, se están perdiendo de la mitad de la experiencia. ¡Wow! ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? ¿Y todos creen que de tomar chelas así? Ya son locos en la lata. No, que en la lata. Si puedes perseguir todos los sabores que acabas de probar ahora. Son muy mala copa, man. Además, cabe mencionar que hay tres tipos de fermentación. Ok. Que es la lager, que es la que acaba de mencionar. Mira. Mira, Manny. Perdón. La E, que la fermentación se lleva arriba de la olla cuando se está cocinando. Muy bien. Cuando se está reposando la cerveza. La lager se lleva la fermentación en la parte baja. Y la tercera fermentación es la lambic, que es como si hicieras tepache. Dejas ahí todos los ingredientes y dejas que empiece a fermentar todo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Miren nada más, qué maravilla. ¿Esta cuál es? Esta es la... un estilo que se llama pale ale. Ajá. Esta cerveza ganó medalla de oro dentro de los estilos ingleses. ¡Wow! En Cerveza México en septiembre del año pasado. Muy bien, qué padre está eso, me encanta. Ahora, me encanta... lo... muchos dicen, ¿por qué la espuma? ¿Por qué la espuma? ¿Por qué la espuma? La espuma te ayuda a controlar la oxidación de la cerveza o la oxigenación, también le dicen. Y además, te va liberando poco a poco los aromas. Eso es muy importante. Los aromas en una cerveza te imprimen como en el vino. Voy a hacer una comparación. Sí, 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 por favor. Ya ves que dicen que huele a jazmines, que huele a esto. Que huele a frutos rojos, que huele a... Exactamente. Todos los aromas de la cerveza están ahí metidos. Te llega la malta, los aromas del lúpulo, también los aromas de la levadura. Y en esta cerveza vas a notar algo muy especial, el sabor mineral del agua. Sí, ah... Porque el agua también tiene que ver. Tiene que ver. Claro, por supuesto. Pero te voy a probar. Este me tiene que saber, entonces, agua con mineral. Te va a saber muy mineral, sabores un poquito cítricos, mucho caramelo en el fondo y al último en el retrogusto te viene lo amargo. Mucho caramelo. Sí. Mucho caramelo. A ver. Quiero un mundo de caramelo. A ver, Manny, como que yo quiero también saber. A ver, a ver, a ver. Espérame. No, no, qué barbaridad. ¿Te quiero en el bolso? No, bueno. Te voy a matar como que en bolsa. Ay, te mato. Está muy rico. Muy rica está. Qué varón. Coincido con Manny el caramelo. Yo quiero el anillo, yo quiero el anillo. El anillo. ¿Qué pasó? Álgame, no. No asusten al joven. Ay, nos tenemos que ir a un corte comercial. Ay, esto está muy bueno, Manny. Ya sabemos, ahí aparecieron todos los datos, la importancia que tiene la cerveza, las cervezas artesanales, cómo están empezando, cómo han empezado, porque ya empezaron a surgir, las tenemos que consumir. Son cervezas mexicanas, hechas artesanalmente, por eso son cervezas artesanales. Recuerden que artesanalmente es, pues, poca gente, pocos ingredientes y bueno, mucho. Ay, miren nada más que diferente. Yo voy a probar esta, a ver. Prueba esa. ¿Esta qué es? Esta es una stout con avena y tiene café. Estamos sin la cerveza, no se preocupen. Y sabemos que viene moviéndose. Ay, qué rico. Sabe a café muchísimo. A ver, esa déjame probarla. Toma, Manny. Sabe a café, es avena con café. Avena con café. Avena con café. Está muy rico. Y esta tiene chocolate. ¡Esta tiene chocolate! ¡Esta está buenísima! A ver. Ay, esta sabe a chocolate. Ahorita también, qué bueno. Pues, muchísimas gracias que vinieron, se los agradecemos, senana, porque, ¿sabes qué? Siempre estamos hablando del vino, la champaña. Claro. Y cuántas veces no paramos y decimos, bueno, los mexicanos hacemos una excelente cerveza, tanto que tenemos dos grandes cerveceras, la modelo, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la otra? La corona, no. La contempo, 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 contempo. Pero ya no es de nosotros una, ¿no? ¿Cuál es de nosotros? Las dos. ¿Las dos ya nosotras o no? Pues es una lágrima. Tenemos estas de nosotros, ¿no? Tenemos artesanales hechas por manos mexicanas que hay que empezar a consumir. Así es. Así como siempre decimos que consumamos productos nacionales en verduras y frutas, hay que consumir productos hechos en México. Así es. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Aprendimos mucho. Conocí la malta, así, bien vivo y a todo color, no la conocía. Muchísimas gracias. Aprendí muchísimo. Gracias. Aprendí a servir cerveza, que eso fue también bastante. Y el alillo estuvo buenísimo. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un corte comercial y continuamos aquí en Cocinemos Juntos. Nos vamos a preparar un quesito fundido con chorizo. ¡No nosotras ya! ¡Sí, llegamos con chorizo! Ahora preparemos un delicioso queso fundido verde con chorizo. Manny Olgazana, continuamos. ¡Gracias! ¡Bravo! Porque a mí este programa es lo que más me gusta hacer. Me encanta que cocinemos juntos. Y de verdad lo gozo porque se está sentada en su casa, muy guapa, por cierto. Sin esas cervecitas que ya nos tomamos. ¡Ay, qué tal! ¡Qué ricas, Manny! ¡Qué bruto, qué bruto! ¿Y viste la malta? Yo no la conocía, te voy a contar. O sea, ya sí físicamente no la conocía, entonces me parece... Y la probamos. Muy divertido hacerlo, me pareció. Miren lo que estoy haciendo. Estoy escurriendo un poquito el chorizo. Quiero que se quede esa grasita. ¿La vamos a utilizar? La vamos a utilizar. Perfecto, perfecto. La vamos a utilizar. Y bueno, voy a poner aquí tantito nada más para no ser... Ahora, ¿qué tengo aquí? Espinacas. Vamos a hacer un chorizo verde. Espinacas con pesito. Y bueno, voy a tratar de ponerlas todas juntas, las hojitas. Para hacerlo en chiffonade. ¡Ah, el corte! Exactamente. ¡Dóndele! Ya le sé, ya le sé. Y vamos a... Finamente picado en chiffonade. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Muy bien. Ahora, ¿qué me faltan estas? Y nuevamente junto a las hojitas. Ahí está. ¿Listo? Les doy una forma de taquito. Y vamos, ya. Ya estamos listos. ¡Ay, qué bien sabes, Manny, cortar! Yo no puedo. ¿Pero eso es práctica? Es pura práctica. Realmente es pura práctica. Claro. ¿Ok? Ok. Listo, la espinaca está lista. Necesitamos también asar unos chilitos poblanos. Sí, poblanos. Tenerlos listos. Vamos a hacer julianas. Ajá. Listo. Vamos a escurrirlos un poquitín. ¿Está listo? Vamos por el otro. Y tengo ya previamente cebollita picada. Aquí está. Aquí está. Ya está lista. Ajá. Listo. Ok, vamos a usar nada más esto. Y ajo. Y ajo. Muy bien. Ajo, Manny Muñoz. Ah, vamos a usar queso. El queso que usted tenga en casa puede ser queso manchego o ajá, el que tengamos en casa. Y vamos a ponerle la fécula, que no es maicena. El nombre realmente es una fécula hecha a base de maíz. Maicena es la marca. Maicena es la marca, exactamente. Que es muy buena, por cierto. Pero es fécula. Es fécula. Vamos a poner fécula de maíz. Ahí estamos, listos. Ok. Tenemos nuestro aceitito. El chorizo lo vamos a ocupar. Vamos a freer cebollita. ¿Y el ajo, Manny? También, ahorita nada más vamos a freír. Ah, ¿lo vas a freír o qué? La receta no me lo pide el frito, pero a mí me parece que una fritura es muy buena. Le va a caer muy bien. Muy bien. En ese poquito aceite, si vemos que le hace falta, lo que usted va a hacer nada más es ponerle un poquito más aceite. Muy bien. Un poquito más. Vamos a poner el poblano de una vez, porque recuerden... Pongan al poblano. La turgencia del poblano es completamente diferente al ajo. Entonces vamos a empezar por el poblano. Paso a retirar la tabla y el cuchillo, Manda. ¿Qué mal pica esto? Pásamelo, mía, perdón, perdón, perdón. Paso a regresar. Este pedazote no lo queremos así. No. Ya está picadito. No hay que desperdiciar nada. Paso a llevármelo. Ahora, vamos a que se fríe esto perfectamente. Vamos a agregar el ajo en este momento. Gracias, corazón. Te andas tras de mí. Va a llevar todo para siempre tener despejada el área de trabajo. Es muy importante tener siempre limpio. Y conforme vamos usando utensilios de cocina... Los vamos rápido lavando. Los vamos lavando. Y así cuando uno termina de cocinar... Ya está la cocina bien. Está levantada. Por ejemplo, aquí me estoy tardando tantito. Voy a lavo, quizá las cucharitas. Voy lavando, voy lavando. Aquí ya tengo ya previamente ya caliente mi caldo de pollo. Tengo mi chorizo. Tengo mi queso ya con la fécula de maíz. Previamente mezclado. Miren qué rico está quedándome esto. Guau. ¿Qué está pasando allá atrás que se están pegando estos hombres? ¡Ay, qué barbaridad! No, oíste... Ay, de veras, parecen niños de kinder. Niños, niños de kinder. Vamos a poner las espinacas de una vez. Recordemos, la espinaca tiene mucha agua. Y no queremos tanta agua en nuestra mezcla de quesos. Estamos friendo, salteando. Es más bien salteando porque tenemos muy poquita grasa. Estamos sudando. Un alimento en poca grasa. No necesitamos más. La grasa que tiene el queso ya es más que suficiente. Ay, me encanta la idea de hacer este a botanita. Sí, se te antoja mucho, Manny. Me encanta. Vas a ver qué bueno está. Te va a encantar. Ya sabes que a mí me gusta probar. Me encanta probar. A ti te gusta probar. Y yo estoy esperando que mi caldo rompa el punto de ebullición. Ya, muy bien. Ya estamos listos hasta con nuestro producto. Nuestro producto, que se llama producto. Estamos friendo. Y aquí estamos viendo cómo empieza a haber burbujas. Ahí están medio contentas. Ahí van. Y van a empezarse a enojar en unos cuantos segundos. ¿Y por qué no me estamos haciendo eso? ¿Vamos a dónde? Ay, pues fíjate, Manny, que fui a Totolac, Tlaxcala. ¿Totolac? Totolac, Tlaxcala. ¿Y eso por dónde está más o menos? Cuéntame. Está ahí en Tlaxcala. No, por Tlaxcala y Puebla. Antes de Puebla. Te desvías donde dice Tlaxcala. Y ahí mismo ya sales a Totolac. Fui al carnaval, que también luego les presentaré algo. Pero esto que les traigo es Manny del famosísimo y muy riquísimo y gustado pan de feria. Me parece muy bien. Y miren, nada más, antes de ir a ver esa nota de holgazana, ahí están las burbujas furiosas. Ahí están totalmente enojadas, podemos ver. Y es momento de empezar a agregar nuestro queso. Y mientras que todo esto está sucediendo aquí en la cocina, en los que se funde el queso, está perfectamente bien salteado nuestras verduras, porque no vamos a ver a holgazana en su nota. Que te va a gustar, me encantará. Vamos a ver. Querido Manny público, pues miren nada más, ustedes muchas veces andan en ferias y siempre dicen, vamos a comprar el pan de feria, pero no saben ni cómo se preparan ni cómo se le llaman muchas veces. Y yo aprovechando que ando acá en Tlaxcala, me encontré con Norberto, quien es un gran panadero de este famoso pan, valga la redundancia. Norberto, cuéntame por favor, mi niño, cómo se llaman las piezas, cómo se elaboran, porque él aquí tiene su hornito. Cuéntanos, mi niño. Llevamos 20 años dedicándonos a lo que es la profesión del pan de feria, pan de fiesta. O normalmente, anteriormente conocido como pan de burro. ¿Pan de burro? El pan de burro, porque era el primer medio de transporte que existió anteriormente, antes de la llegada de los españoles. ¿Y en el burrito salían a vender el pan? Sí, se transportaba de pueblo a pueblo, en feria a feria. De Totolá, bueno, tenemos el pan ovalado, el cocó, el trenzado, el labrado. Y normalmente, hoy nosotros, debido a la demanda, tenemos que mejorar nuestra calidad de producto. Tenemos variedad de producto hoy, tenemos el cuerno que es de mantequilla. No, cuernos ni en pan, mi niño, ni en pan. Bueno, y seguimos hablando del pan de feria. Y me encontré una señora divina, Manny Público y Manny Muñoz. Ella es la señora Concepción, quien desde hace mucho se dedica a esta venta de pan. Cuéntenos, Concepción, ¿desde hace cuánto vende usted su pan? Yo empecé a vender desde 1948, como en 60. Ya se empezó a hacer el pan de nata, huevo, mantequilla y trozos de nuez, adentro y encima. Muy bien, es pan artesanal, me decía Conchita. Y yo sí les voy a encargar que cuando vayamos a las ferias y veamos este pan, siempre nos compremos un panecito, ¿no? Porque aparte de que es rico, pues ayudamos a la familia mexicana. Exactamente. Conchita, le agradezco mucho, que Dios me la bendiga muchísimo. Igualmente ustedes muchachos, los felicito y que sigan siendo lo que ustedes quieren y desean ser. Gracias, gracias Conchita, Dios me la bendiga. Manny Público, Manny Muñoz, regresamos allá al estudio y te llevo pan de feria. Muy buena nota, me encantó, me encantó. Ay, me saluda Conchita, la señora del pan. Qué maravilla que ella haya hecho haciendo pan a sus hijos. Así es. Oiga, yo hermano, estaba esperando a que regresáramos, quiero que vean cómo ya fundió este queso. Es momento de agregar toda la mezcla que hicimos. Ajá. Ay, qué rico fundió, Manny. Fundió perfecto, somos unas buenazas en la cocina. Ay, eso es lo que somos, buenazas. Me encanta la idea de hacer cosas con ustedes, amas de casa, que me encanta y me gusta que lo vayan a hacer. Miren nada más, qué delicia. No puedo dejar de mover, tengo una temperatura media, no la tenía, pero la tengo que tener, miren nada más. Muy bien, qué delicia. Nos están entrando twitters en este momento, ahora no tengo tiempo de contestarles. Luego ya los contestamos muchachos. Y voy a agregar chorizo, ya me tengo aquí, ya voy. Chorizo, también chorizo. Chorizo. Miren nada más. Acompañados por unos deliciosos totopos, unos panecitos, lo que usted quiera, miren nada más. Qué delicia. Ahora, corazón, ¿me podrías pasar mi también? Ya voy, nada más voy a servir y ya, ya tengo que ir, ya me tengo que ir. Ya voy. Ahí vamos, ahí vamos. Miren nada más. Miren, qué ricura. Eso, eso. Miren nada más. Suculoso, lo acabas de decir en la palabra perfecta. Suculoso. Miren nada más, puede ser individual o lo podemos pasar así en una recipiente, en una ollita de barro. Muy bonita. Y con unas deliciosas tortillas adhesivas. Así que, vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más de esto. Esto es... Cocinemos Juntos. ¡Muy bien! ¡Otragao! Qué bueno que siguió con nosotros hasta el último bloque porque hicimos cosas maravillosas, unas deliciosas, una ensalada con camarones, la pasta con piñones y queso azul y cajamón serrano y pollito, quedó deliciosa. El queso fundido con chorizo, quedó buenísimo. Y bueno, hablar de la cerveza artesanal fue una delicia. Quiero agradecer que estuvo con nosotros muchísimas, muchísimas gracias. Aprendimos muchísimo, tanto ustedes como nosotros. Por favor, como siempre decimos, consumamos productos más elegidos. Así es. Nos vemos el lunes en el mismo horario, en el mismo canal, a las 11 de la mañana. Bye, bye. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.